Don't you set up? Música Música ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto. Nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. ¡No! No. Voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. ¡Ir con Rod! Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. No está mal. Clara, te he encontrado algo aquí arriba. No me gusta nada cómo suena eso. Solo sube por la colina. Busca la puerta grande. Doctor, no podrías haber dicho que hacía locos. Todo despejado. Lara a tu vez. No, no, no. No, no, no. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños. Sin duda, viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes. Increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Increíble. Imágenes. Una especie de adopción al sol. Amaterasu. Posiblemente, posiblemente. Pero, ¿por qué iban a adorar unos supervivientes a una antigua reina del sol japonesa? Curioso. 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 Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición. Pero voy a recuperarlo multiplicado por diez. Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia. Simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías. Pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras. Y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor. Según algo. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi ihmñоко. Atrás! Atrás! Esto funcionará, pero necesito más cantidad. ¿Otro santuario? ¿A quién rinden culto? ¿A quién rinden culto? Whitman es un poco teatrero. No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos. Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo. Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar. Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras. Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila. Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella. Quiero que reciba el reconocimiento que se merece. Además, da muy bien en cámara. Tiene un talento natural. Seguro que a Whitman le da un ataque de celos. Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride. No. 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 Puedo mejorar el pico ahora. Vale, así está bien. 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 Bien, Lara. ¿Probamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor. Cuando esté lista. Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Químico? ¿Químico? Doctor Quidman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano, cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. ¿Me recuerdas a mi padre? Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Increíble. Es jímico. Pero mira, el cuenco, las velas. ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la tránsita. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Venid, vuestros amigos. Están heridos. Seguramente por su culpa. De atrás. No podemos cuidarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? Calla. No. Yo me ocupo. No. Por favor. Déjame. Ven con ellos, Lara. Va todo lo que te digan. Dime un pistolet. Y di. Pошla. Decidme, quiénes sois. ¿Qué quieres de nosotros? Lara. 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 No les hagáis nada, por favor. Tijo. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? No. Si no quieren ir a la pica, ¡vale a todos! ¿Y bien? No la encuentro, se ha ido. No se ha ido buscando. ¡Ah! ¡Fue a misión! Dios. ¡Eh! ¡Ha caído humo en la trampa! Este grupo se está resistiendo. Debemos matar la mayoría. Lástima. No nos dejemos mal más. ¡Valta la chica! ¡Está atento! ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que ves? ¡Uh, nada! ¡Va, nos dejemos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete!